¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De mi barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz y en esta ocasión traemos un guiso para toda la familia, la malteadita de los pobres banda. Hoy vamos a hacer un esquimo mi gente. El esquimo, la malteada de barrio, esa bebida que te acompaña en todo tu trayecto del tianguis que cuesta alrededor de 15, 20, 25 pesos y encuentras de varios sabores. Fresa, chocolate, tres leches, rompope y la que haremos el día de hoy de vainillita. Esta bebida siempre se hace en esta maquinona que todos conocemos, color verde con plateado y es la que nos ayuda a que se levante bien perrón y se va bien espumosa y ahorita van a ver cómo se prepara aquí en De mi barrio a tu cocina. Quédense a disfrutar del esquimo de vainilla mi gente. Así es mi gente, hoy vamos a hacer un esquimito, hoy vamos a replicar ese guisote y aquí tenemos para eso nuestra maquinita de esquimos banda. Esta que es tradición familiar desde niño, yo me acuerdo que existe esta maquinita y pues hoy le vamos a sacar jugo, ¿no? Así que ya vamos a empezar a darle a este esquimo banda y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tenemos aquí nuestra canelita en polvo, es el toque sutil que va al final para decorar nuestra bebidona y darle un poco de sabor. Nuestra lechita clavel, que es la base, ¿no? La consistencia de todo esquimo es esto, esto hace la magia, la lechita clavel, gente. Nuestros hielitos, un poco de azúcar y aquí para darle nuestro sabor en esta ocasión vamos a hacer un esquimito de vainilla que es el sencillo, el clásico y a mi gusto es el que más perrón sabe. Y por supuesto, la maquinona con nuestro vasito de metal que siempre que veo estos vasos como que están bien frescas las bebidas, ¿no? Como que se antoja aquí preparar un micheladón y todo el pedo. Ustedes dicen, ¿eh? Si no rifamos el micheladón aquí en vaso de aluminio, en vaso esquimero. Llegó el momento de empezar nuestra bebidona, gente. Lo primero que tenemos que hacer es picar nuestros hielitos. Nosotros no tenemos acá el... el que usan los raspaderos, pero sí tenemos aquí nuestro recipiente y un cuchillo para triturarlo lo más que se pueda, ¿no, gente? Pues vamos a darle porque este paso es el más tardado pero el más importante también para nuestro esquimito, gente. Así que a darle sus chingados a los hielos. Y bandita, antes de que se me olvide, aquí va un aviso oportuno. Si tú, amigo, amiga, que nos estás viendo en casita, que está viendo este guiso, le dan al graffiti, a todo ese arte urbano acá de pintar y saber usar el aerosol, andamos buscando a un buen grafitero o grafitera que nos ayude a darle una nueva imagen, ¿no? La nueva imagen de De Mi Barrio, Tu Cocina. Esta pared que ven ustedes aquí, donde están los pomitos, se va a transformar en una pared grafiteada y hacer que esta paredcita se vea más humilde, ¿no? Más de uno, gente. Que se sientan que realmente están cocinando en el barrio cuando van estos videos, ¿no? Así que repito, banda, si alguno de ustedes es grafitero, escríbeme por Instagram. Aquí les va a estar apareciendo el Instagram. Y ahí quedamos todo el pedo para que vengan a rifarse un grafitito aquí a De Mi Barrio, Tu Cocina. Y pues, obviamente, os quedáis al cotorreo, ¿no? A la chelita, a la gravancia, ya saben, lo que estás aquí. Así que ya se la saben, si tú te la rifas en ese pedo, escríbeme por Instagram, que aquí está apareciendo, para que plasmen su arte aquí en esta pared y pues, hagan que luzca más chido, banda. Así que ya saben, mi gente, yo mientras les sigo dando aquí a la trituración de los hielitos. Ahí está. Creo que ya le dimos suficiente de su madre a nuestros hielos. Ya están bien desbaratados aquí, gente. Ahora, pues, hay que servir los ingredientes que tenemos aquí en nuestro esquimito y así de fácil ya lo tendremos. Empezamos por echarle la lechita, banda. De cualquier marca de la que haya, banda. Lo importante es que sea leche evaporada, gente. Y le echemos ahí, pues... ¿Para qué decirles una medida? Lo que les diga el corazón, ¿no? Ya. Ahí está, banda. De tres a cinco segundotes de leche es lo que le vamos a poner aquí a nuestro esquimo. Lo siguiente es nuestra suquitar. Esa, este... Pues, igual, todo es lo que les diga el corazón, gente. Aquí le vamos a echar, este... Aproximadamente lo de cucharada y media, dos cucharadas. Y ahora sí, vamos a darle el sabor sote con nuestra vainilla, gente. Este, igual, yo digo que sus dos, tres segunditos, ¿no? Porque es muy, muy concentrado esto, ya saben. No, hombre, gente. Está oliendo y se ve que va a quedar una bebidona que... No manches, güey. Pues, yo creo que ya es el momento. Ya está todo aquí en nuestro vaso. Vamos a echarlo aquí en nuestra maquinita de esquimos. La hacemos accionar y tendremos lista nuestra bebidota. Nomás me está bien frío el vaso, güey. Cada vez se me antoja más una micheladita aquí, mis santos. O una cuba. Uf, ya hay que darle, ya hay que darle. Porque estoy a nada de echarle piqueta a nuestro esquimo. Ahora sí, vamos a accionarla. Uh, mis santos. ¿Qué te parece si le echamos lecherita, güey? Por aquí debo de tener, papi. Uf, mira. No, pues claro que sí, güey. No lo dijimos en los ingredientes del inicio, pero le caería muy bien que le echaran lecherita a su esquimo, eh. Ahí un poquillo, mira, ahí un poquillo nada más para que le dé el toque. Y ahora sí, ya es momento de ponerla aquí en nuestro maquinón y convertir todo esto que tenemos aquí en una malteadita. Uf. Ahí está, patrón. No, manches. Uf. Se ve bien perrón, hasta me dan ganas de tomarle desde aquí. Güey, se ve bien fresco, se siente bien frío. Pero, banda, todos aquí sabemos que el esquimo no se toma así, ¿no? El recipiente correcto para que tu esquimo te sepa cómo se debe es... Tu bolsita y tu popote, banda. Ahí es donde se debe despachar. Y pues vamos a servirlo, mi gente, para probar la experiencia completa. Obviamente, ya que lo tenemos aquí servido, gente, es momento de echarle nuestra canelita. Y lo vamos a hacer de... a la forma fresona, ¿no? ¿Cómo lo sabe hacer? Y ya está aquí nuestra canela, nuestro esquimo servido. Le ponemos nuestro popotazo. Le hacemos un nudito. Y aquí está, bandera. Ya tenemos nuestro esquimo, gente. Uf. Hecho en casa, pero al parecer con el mismo sabor de los esquimos profesionales. Hasta un poquito mejor me atrevería a decir, ¿eh? Vamos a probarle, mi gente, a ver qué pedo. Si escuchaste la espumita, ¿no? Si escuchaste la... uf. No, mames, güey. No, 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 mis santos. Ah, somos otro pedo, güey. No mames, gente. La neta, es de las mejores bebidas para toda la familia que se han hecho en este programa. Qué chingonería, qué belleza de esquimo, no manches, güey. Me atrevería a decir que sabe mucho mejor que la mayoría de esquimos que he probado en la calle, la neta. Y eso que he probado muy buenos esquimos, ¿eh? Trabajé en el Tiengis mucho tiempo ahí. Es la casa del esquimo, gente. Pues, bandita, ya hicimos una bebida más. Ya vieron que este esquimo queda bien perrón, mi gente. Ya saben una nueva, ya saben nuevas preparaciones, nuevas bebidas para toda la familia. Nos pasamos de chorizo. Y recuerden, como siempre, que aquí uno se los guisó con mucho cariño de mi barrio. A su cocina. No, hombre. Tenemos nuevos negocios, santos, ¿eh? De aquí. De aquí para arriba. De aquí para arriba. De aquí para arriba. Gracias por ver el video.